Música Si me veis igualita que en el vídeo de ayer de la magdalena es que estoy a tope con la come tengo una alergia que no veas con esto del confinamiento necesito un fogar y que mejor fogar cocinando así que vamos con otra receta esta va a ser una receta mexicana vamos a hacer unos tacos mexicanos buenísimos estos tacos los probé ya cuando vivía yo en Madrid en un sitio que no me acuerdo como se llama pero solo vendían tacos y intenté coger la receta y me la consiguieron dar y voy a hacer tal cual me la dieron así que vamos a comenzar con la receta comenzamos aquí tengo 800 gramos de cinta de lomo lo que vamos a hacer es picar en cuadraditos ahora en el vaso de la batidora introducimos dos tomates en cuadritos ajo el zumo de una naranja dos pimientos chiles una cucharada de comino una cucharada de pimienta una cucharada de sal una cebolla y cuatro rodajas de piña que hemos pasado por la plancha pasamos por la batidora introducimos ya todo batidito a la carne ahora solo nos queda dejar macerando si es de un día para otro mejor si no con un par de horas será suficiente pasado un par de horas veréis que oscurece un poquito pero esto ya está listo para poner en la olla en una olla o sartén ponemos un chorrito de aceite introducimos la carne que ya está macerada introducimos unos trozos de piña dejamos cocinar a fuego medio bueno pues aquí tenemos ya la carne hecha hemos tardado unos 20 minutillos más o menos y la verdad que está tremendamente buena ahora solo nos queda formar los tacos y bueno ya solo falta montarlos y comerlos y ¿qué tal? ¿qué os ha parecido? la verdad es que están riquísimos a mí al menos me encanta la comida mexicana tengo que deciros que para que no le guste mucho el picante en vez de pimiento chile le podéis echar pimiento arrojo pero la verdad que con tantas cosillas que le hemos echado tampoco es que pique demasiado yo en mi caso voy a echarle también un poquito de tabasco porque a mí me encanta el picante así que nada un besito y que seáis felices un besito 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 un besito